También quiero aprovechar ya que está el mayor carrero acá en el recinto de la democracia para hacerle un llamado a la policía nacional que hagan los controles pertinentes en el municipio yo creo que la mayoría de las personas que estamos acá no es un secreto de la delincuencia, el ladronismo, la drogadicción que hay en el municipio de Arauca lo digo por experiencia propia y he llamado a los cuadrantes y a la línea 123 y en ocasiones aparecen a la hora y en otras ocasiones nunca aparecen Mayor, de verdad como ciudadano y concejal del municipio de Arauca le hago este llamado muy respetuosamente a usted y a las personas que tienen a su cargo Que no pueda haber paz si no hay seguridad y no pueda haber seguridad si no hay paz y hoy Arauca está pasando por una ola de violencia si muy bien es cierto, los diálogos de paz hay que apoyarnos y ojalá que la FARC y el ELN se movilicen y se reinserten a la sociedad civil porque Arauca no merece más violencia Arauca merece de progreso y paz pero también le pido que tenga el carácter necesario porque si muy bien es cierto los diálogos de paz hay que apoyarlos pero la seguridad tiene que primar y hoy los araucanos estamos cansados de las amenazas de las extorsiones, de los secuestros y de los asesinatos y hay que apoyar a la fuerza pública en el trabajo que ha venido realizando aún en una sociedad tan compleja como es la nuestra pero también hay que tener el carácter necesario así como para felicitar y apoyar a la fuerza pública también para exigirles que realicen su tarea y entreguen resultados a la comunidad araucana no puede ser que en un municipio como el nuestro hoy estén primando las ollas de delincuencia y las ollas de microtráfico y que hoy de manera lamentable la droga y el consumo de sustancias alucinógenas tienen perdidos a nuestros jóvenes y hoy que está el mayor carrero hoy le exigimos mayor compromiso y desarticular y atacar con todo el peso de la fuerza pública esa tarea que ha venido realizando el alcalde que está comprometido con acabar todas esas joyas de microtráfico pero hay que entregarle mayores resultados a la comunidad y ojalá que desarticulemos todas esas joyas de narcotráfico y microtráfico en la sociedad porque de manera lamentable esto tiene arruinado la vida de todos los jóvenes y hoy los jóvenes son el futuro de este municipio y de este departamento porque la seguridad no solo se traduce en seguridad y convivencia ciudadana la seguridad también se traduce seguridad en empleabilidad seguridad alimentaria seguridad en salud seguridad en generar progreso a través de emprendimientos para apoyar a estas familias araucanas que hoy necesitan un ingreso diario y que hoy de manera lamentable estamos ocupando uno de los puestos en índice de menor empleabilidad pero que sabemos que tenemos una administración que está preocupada y que está reduciendo esos índices de empleabilidad en el municipio de Arauca creando mayor empleo a través de obras que van a generar progreso entonces decirle que carácter Arauca necesita de ese posicionamiento y cuando nos eligen a nosotros como líderes políticos es para ofrendar ese voto de confianza pero también es por dar la vida así sea mayor el miedo dar la vida por defender esas causas sociales porque hoy representa un partido que es el centro democrático que defiende pilares que son importantes y que hoy me enorgullece de representarlo y que lo seguiré representarlo con la voluntad de Dios como lo es la seguridad la cohesión social confianza inversionista diálogo popular estado austero y descentralizado gracias a todos pues i y Gracias por ver el video.